¿Has preguntado alguna vez a los soldados israelíes si condenan sus crímenes? Esta fue la dura pregunta que le formuló el embajador palestino en Reino Unido, Hussam Somlott, al presentador de la cadena británica de noticias BBC, Louis Bowen Jones, quien quiso lavar las manos manchadas del ejército de Benjamin Netanyahu ante la comunidad internacional, arremetiendo contra los combatientes de Hamas. El presentador cavó su propia tumba y fue destrozado en vivo por Somlott, cuando cometió el error de iniciar la entrevista preguntándole si apoyaba los actos perpetrados por Hamas contra Israel. ¿Qué le dijo el embajador palestino a este presentador? Los detalles a continuación. Cuando Bowen Jones le preguntó a Somlott si apoyaba a su juicio, claro está, los presuntos actos extremistas de Hamas contra Israel, el embajador palestino de inmediato le cuestionó diciéndole que esa no era una pregunta adecuada. Sin embargo, ante la ansiedad del presentador británico que deseaba una respuesta ante una cuestión que consideraba muy importante, Somlott le recordó lo siguiente, Hamas es un grupo de milicias y yo estoy aquí como representante de Palestina y no de Hamas, yo estoy aquí para defender al pueblo palestino. El embajador continuó diciendo que la posición del gobierno palestino respecto a los combatientes de Hamas es conocida y muy clara y que si se debe condenar a alguien debe ser al gobierno de Israel que lleva años masacrando a los palestinos. Esta respuesta no convenció a Bowen Jones, quien de nuevo formula la misma pregunta condenando a Hamas y colma la paciencia de Somlott, quien de manera contundente lo increpa. Hamas no es el gobierno palestino, sin embargo el gobierno israelí sí ordenó los ataques contra la población civil con un ejército regular, por eso no es posible buscar simetrías aquí, no se puede equiparar. Ya con signos de incomodidad y molestia por no escuchar lo que deseaba, el presentador de la BBC insiste y le dice a Somlott, usted condena el aniquilamiento de civiles por parte de Israel pero no quiere condenar a Hamas por aniquilar a civiles. Somlott responde de nuevo, ¿cuántas veces has entrevistado a altos funcionarios israelíes? Cientos. ¿Cuántas veces ellos han cometido crímenes de guerra en vivo frente a sus cámaras? ¿Y comienzan las entrevistas preguntándoles si se condenan a sí mismo? No, nunca. El diplomático vuelve a la pregunta inicial y quisquillosa de Bowen Jones y le manifiesta, ¿sabes por qué me niego a responder? Porque rechazo la premisa, ya que en el fondo hay una tergiversación de todo el asunto porque siempre se espera que los palestinos se condenen a sí mismos. Me invitan aquí cuando atacan a ciudadanos israelíes, pero me traen cuando atacan a cientos de palestinos. El embajador palestino, que se hizo viral de inmediato, aseguró que las imágenes de los últimos días en Israel son muy trágicas y reflejan la vivencia del pueblo palestino desde hace 50 años, producto de la política hostil del ejército de Israel que viola constantemente los derechos humanos. Dos millones de personas han sido tomadas como rehenes por el ejército de Israel en los últimos 16 años. Ustedes conocen la situación en Gaza, la prisión al aire libre más grande del mundo. «Sería bueno abandonar esta retórica y contarle a la gente la verdadera y sangrienta realidad», agregó Somblot, haciendo referencia al silencio cómplice de los medios occidentales plegados a los intereses de la Casa Blanca. Aunque Bowen Jones tosía constantemente para tratar de interrumpir al ya acalorado embajador, no logró su cometido, tuvo que callar y asumir las consecuencias de sus acciones, escuchando sin chistar a Somblot, quien remató con lo siguiente. «Lamento que la comunidad internacional no haya prestado atención a nuestras advertencias durante todos estos años. Lamento que se haya permitido que esto se agravara durante décadas. Lamento que ahora haya atención en la BBC y en todo el mundo, solo porque se ha derramado sangre. Ojalá no hubiéramos llegado a este momento». Somblot, quien fue nombrado jefe de la misión palestina en el Reino Unido en 2018, ha criticado en varias ocasiones la cobertura de la BBC en la región sobre el tema palestino-israelí. En abril pasado, el diplomático anunció que boicotearía al medio por su política editorial poco ética. Esto sucedió luego de que un titular de la BBC describiera a la masquita de Al-Aqsa en Jerusalén Oriental como un lugar sagrado en disputa. No obstante, ante la oleada de críticas en el ámbito internacional, el medio británico se vio obligado a cambiar el titular. El embajador palestino Somblot insistió en que la BBC haga bien su trabajo de informar de manera equilibrada a la humanidad y recordara, por ejemplo, que desde la creación del Estado de Israel en 1948, miles de personas, tanto civiles como militares, han sido ultimadas por el régimen de ocupación israelí con el fin de controlar el territorio de la Palestina histórica. Según datos recopilados por organismos internacionales, desde diciembre de 1987, es decir, después del inicio de la primera intifada y hasta septiembre del año pasado, el 87% de las víctimas mortales vinculadas al conflicto son palestinos. En total, cifran alrededor de 13.400 palestinos que perecieron, aunque los grandes picos de violencia a mansalva de los últimos 40 años están relacionados con la segunda intifada que se produjo entre el año 2000 y 2005 y cobró la vida de 2.674 palestinos y 971 israelíes. Cabe destacar también que las cuatro guerras libradas entre 2008 y 2009, 2012, 2014 y 2021 en la Franja de Gaza han ido aislando a los palestinos de su territorio, sometiéndolos a un feroz bloqueo económico y militar, siendo una constante los bombardeos indiscriminados, cortes de energía y hasta el bloqueo, del acceso a la alimentación, salud y educación. Incluso según datos de la ONU, de los 6.400 palestinos que perdieron la vida en los últimos 15 años, el 84% se concentra en la Franja de Gaza, más de la mitad son civiles, incluyendo centenares de niños y adultos mayores. Analistas coinciden en que la brecha entre Palestina Israel en cuanto a la correlación de fuerzas es gigantesca y dramática. Si se toma en consideración el número de heridos en medio del conflicto, desde 2008 hasta la fecha da un total de 158.000, siendo más de 152.000 de suelo palestino. La brutal violencia por parte del ejército que persigue al pueblo palestino incluye linchamientos a plena luz del día y, de hecho, se ha recrudecido en los últimos 10 años en los cuales, vale destacar, Palestina no ha figurado en los titulares de prensa de los medios occidentales. Todo esto sucedió y sucede a medida de que se acelera la política de ocupación y apartheid promovida por el gobierno ultraconservador de Benjamín Netanyahu, quien cuenta con el apoyo de la Casa Blanca y sus socios internacionales, a los cuales no les conviene que salga a la luz que este 2023 se convirtió en el año más mortífero para los niños de la Cisjordania ocupada. Tampoco les conviene recordar que la ONU tiene sus manos metidas en el conflicto cuando en 1947, de manera arbitraria, aprobó el plan para la partición de Palestina en dos estados, hebreo y árabe, con la condición de que Jerusalén pasara a estar bajo el control internacional. A Occidente tampoco le interesa rememorar que el 6 de diciembre de 2019, Donald Trump recrudeció el conflicto cuando anunció el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y ordenó el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv. Expertos en geopolítica opinan que la parcialidad e interferencia de Occidente en el conflicto palestino-israelí añade más leña al fuego y denota la falta de interés por promover la paz en la región. ¿Vencerá algún día el derecho internacional? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande